Bienvenidos a The Last of Us 2 Vamos con Marky, camino de matar a esa perra que mató a Joey Mirad que fresco vengo, mis panas, vengo super fresco, modo verano, eh Con la barba justa, mira, mira, huequito está aquí, sigue estando, sigue estando los picos, eh Para que lo veáis, sigue estando Luego me daré un poco con la maquinilla para que no se me funda todo Que esto siga creciendo bien y esto quede guay Está todo bien, pero uff, de verdad seguro que no os hagáis una idea del fresquito que con la cantidad de pelo que tengo yo siempre Que si la barba o el pedaco que yo me dejo y tal Es un fresquito, es un gustazo, tío, buah, increíble Ah, mierda, que necesito poner el audio de mis cascos, ¿sabes? Ahora Vale, ahora sí, ahora lo escucho yo también Vale, voy a bajar un poco también un foco Ahí estás Que me deslumbra Íbamos a por la lancha, ya me acuerdo, ya me acuerdo Por la lancha íbamos, correcto Vale Eh, eh, eh Vamos a ver que hay por aquí Sé que alguna cosa encontré Ahí está Aquí está Alguna cosa me quería sonar Eh, ¿cómo vamos de... Tres, 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 tres Vale Munición Vale Vamos bien Quita, bicho Let's go No shit, Sherlock Nada nuevo bajo el sol ¿Yo me meto por aquí? No Eh, vale Vamos Estoy todo fuerte Gracias, Marky Vale Vale Listo Venga ¡Hala! Lo de hacer ruido ya para otro día Let's go Yo no podría en la vida, tío Meterme por sitios así buceando Sin saber qué coño hay al otro lado Te lo digo de verdad Eh, bro ¿Dónde estoy? Coño Franco tirador Eso es Tommy Vosotros cuatro Llevad el puente terrestre al puerto El resto Esperaremos las órdenes aquí ¿Qué coño? ¿No hay que esperar a ti Ni que se cargan a nuestros compañeros? Tenemos órdenes Está encima Tendrán gente más que suficiente Para encargarse de un solo tirador Venga, GS No me veas Tomás Flynn Buena gente Eh, que se lleva en la barca A ver, un tirador Bro ¿Quién va a ser? Si tienes razón Se habrá alargado Para cuando lleguen Se dirigía hacia Abby Así que tenemos que ¿Y si tiene problemas? Sabe cuidarse solo Dios santo La mejor forma de ayudarlo Es ir a por Abby Hombre, le quitarían presión a él también de encima Si te vas no volveré a salvarte el culo Ojalá lo consigas Hasta luego Esperemos que nadie se haya enterado No, es que ¿dónde coño quieres que me ponga, bro? Aparte que no veo una mierda, tío Está muy oscuro Sube, hombre Es que no jodas Me ponen aquí con todo esto abierto ¿Y yo cómo lo hago? Nada por aquí ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Ya no podía salir tirar al agua También te lo digo, ¿eh? ¡Ojo! Vale Es que el puto foco también, macho No veas, como lo tengo de frente Me jode que flipas el ver Vale, así un poco mejor Vale Ahí hay dos Y por ese lado Habrá más Se ha cargado a Casey ¡Rápido, a buscarla! Date la vuelta Date la vuelta O ven pa'cá Si vienes pa'cá Te cojo yo ¡Hola! Eso, 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 eso Eso es Casey y tú Al hoyo Adiós ¡Adiós! ¡Madefucker! El momento que me está Alguien me está viendo Espero que por ahí no me vean Hay gente arriba No me lo puedo creer ¡Quítate, hostia! ¡Vale! ¡Hola! ¡Qué falso! Tú, los de arriba Me están tocando la polla Que flipas Que no se les ve, tío No me jodas O sea No me los pongas ahí Como si estuvieran súper cerca Porque no se les ve Date quieto Hijo de Perkins Vale, eso se va para arriba Yo quería matar al tonto de ahí ¡Bro! Y tiene que girar justo en el momento Es que es acojonante De verdad Venga, hombre Por favor Qué malo soy con el puto arco ¡Cabo! El tiro más difícil de todos ¿Sabes? Entre las patas ¿Qué haces? No, hombre No me hagas eso, bro Bueno, aunque en verdad Si te acercas un poco aquí Venga, hombre Y ahora Y ahora Ahí ya no Venga, hombre Por favor Y ahí ya no No cambia, ¿no? O sea No entra la bala La flecha entra La bala no Claro que sí ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Bro! ¿Qué cojones? ¿Dónde se ha chocado la bala? ¡Coño ya! O sea No me jodas ¿Dónde se ha chocado esa última bala? ¡Jódete! Trae pa' que anda Y tú también Y tú también Eso está muerto, ¿no? Sí Parece que estaba agachado Bueno, hay otro por aquí arriba Creo Esto pa' mí ¿Cuántas piloritas tengo? Poneré 32 ¿Cuánto se hacía el...? Buah, 50 y 40 Buah, olvídate Vale He visto uno ahí al fondo No lo hemos registrado Gente ahí Y otro ahí Vale A ese yo creo A ver, tengo el pinchillo también Es importante Puedo hacerme silenciadores también Para aburrir Tengo Ahí para aburrir Otro par Suficiente Estupendo Vale Viene para acá Esto es una masacre Ya te digo Y a ti que sí A ver, si viene para acá Puedo darle la vuelta Si no tiro de pinchillo Pero evitaría tirar de pinchillo ¿Qué tenemos? Novedades Que alguien me diga algo ¿Qué tenemos? Le di ¿Vale? Oh, oh, oh Esto está saliendo mega clean Me he gastado un par de tiros ahí En vez de uno Pero Bastante bien Ese otro imbécil Que no he podido matar antes Es que no tengo flechas, tío Es que no tengo flechas Me hace falta cinta Pues creo que no hay muchas buenas noticias, ¿no? Vale Vale, ese ¿Qué hace? Vale, creo que ha visto un cuerpo Uf Vaya tiro Le reventó la cabeza Vale, cuidado que vienen juntos, ¿eh? No, no, no Yoink Cierra el pico Cierra el pico ¡Shut the fuck up! Ahí está Último silenciador Y todavía tengo full pinchillo, ¿eh? No queda mucho más ya, ¿no? Creo que voy a tirar Voy a guardar silenciador Y voy a tirar de Alan Está Doné Y tú también Ya está ¡Me pillé! Quería haber usado La escupeta Vale La lancha Para no gastar balas Pero bueno Vale, bien, bien, bien Bastante bien Bastante bien Voy a mirar un poco Toda esa zona A ver que me he dejado Que seguro que algo me he dejado Me hubiera volto a disparar un poco la escopeta Tenía ganas de reventar un poco con ella Vamos a mirar toda esta zona La verdad que Quitando la parte del arco En la que El horror Se ha vislumbrado ahí fuerte Ha salido bastante bien El silenciador La verdad que ha dado buen apaño Mira, un trapito aquí Importante Un poquito de cinta aislante Vendría Muy chévere Para hacerme unas flechitas Nada, nada, nada Tiene que haber alguna cosa por aquí Esto es bastante grande A ver, ¿ahí es donde he aguantado yo? No, ¿no? No Yo he aguantado ahí Aquí es donde he metido un tiro lejano Alguien por aquí Vale, ladrillo Nada Voy a meterme ahí al fondo A ver si hay algo Pero no parece No, no parece Parece muy de... Mira Una bala que me sirve Nada mal Recarga Perfecto Otra bala que me sirve Escupeta ¿Y por aquí? Por aquí es donde me he tirado, ¿no? Si al principio Y luego he venido andando hasta esa esquina Vale, vale, vale Demasiado bien ha salido todo esto Para haberme pillado nada más empezar Demasiadísimo bien Au Ok Pues vámonos ¿Ha habido aquí algo que ha salido? Sí Ahí está Es que me sonaba haber visto balas por algún lado Que me hacían falta para esta Vale, silenciador a tope Pinchillo con tres golpes Está bien Menos flechas voy bien de todo ¿Y qué me falta? Uf Recipiente y cinta aislante Vale Recipiente he visto varios antes por ahí Vale, y por este lado Más munición de escupeta Ojalá Aquí tenían pensado que me liara a hostias, ¿eh? Porque mucha vida me han dado Vale, voy a mirar a este lado en un momento Antes de nada Si me encuentro algo interesante Porque estoy un poco falto de cosas De algunas De otras no Vale, por ahí cae, ¿no? Sí Me lleva la corriente, de hecho Ahí estás Que sí, que sí Ya lo sé No, no, no es que sea tonto Es que estoy mirando cosas, ¿sabes? Alcohol, otra vez No quiero más alcohol Madre mía ¿Podéis dejar de darme lo que ya tengo, cabrones? Toda esa cinta aislante De aquella oficina Que dejé de lado Qué bien vendría ahora, ¿eh? Vale Más vida, más alcohol Que no, coño Una botella, tío No hay ni una puta botella No me lo puedo creer Madre mía La comida Pues nada Me piro de aquí No hay nada que me haga falta Y no será porque hay cosas, ¿eh? Pero nada que me haga falta La madre que lo parió Lego Por favor, por favor No, hombre, no Ojo, bien barquito ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tiro por aquí? A tope L2 marcha atrás Ok ¡Qué guapo tú! ¡Voy en barquito! Vale Vale No nos sirve a nadie Vale ¿Dónde está la novia? Aquí ni nada ¿Por ahí entro? Podría pasar por aquí Sí Voy a entrar en una zona De De bichacos de estos Que flipas, ya verás Por favor, atraviesalo Plop Vale Oye, oye, oye Cámara, cámara ¿Qué haces? Si he marcado para allá No me des unos cambios de cámara ahí Y me inviertan los controles, cabrón De ahora Vale, momento puzzle Deja vu Venga, vamos Vale Pero 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 espérate Bloqueado Pero se puede ir por arriba Espérate, espérate Que aquí hay cosas Y yo necesito cosas Ojo Señor mío ¿Qué le pasa a usted? Vez Si lees esto es que he estirado la pata Pero Espero que no A manos de los putos Scars Sino con las botas Porque también me lo esperan Tienes que recuerdo Donde coincimos El alijo 70-12-64 Vale No es mucho Vez todo lo que tengo Quiero que sea para ti Cuídate Randall Vale, tenemos Un 70-12-64 Ahí estás Y una entrada del diario Y eso se mueve Para subir al otro lado Y esto me lo llevo Para saltar La baile Au ¿Pasa por ahí? No Pues esperemos que a la parte Que tenga vaya Porque si no Correcto Con caja fuerte incluida Y alguna cosa más Espero Como Ese recipiente Voy a dejar de darme vida Que no me han dado Este trapito 70-12-64 Let's go 70-12-64 Coño Tranquilo 64 Yoy Eso me vale Eso me vale Eso no Y eso tampoco Madre mía Voy a empezar a utilizar La escopeta Porque me están dando Balas Que no me valen para nada Ok, perfecto Un poco de luz Gracias Estoy un poco cansado Verás De la penumbra Espero que esto no me lo hagas En un Punto crítico De acuerdo Vale Sigamos Ops Oye Browstone Bueno Pues daré la vuelta Pero que sepas Que eso se podía pasar Perfectamente Eso es algo Eso es algo ¿No? Ojo Una mesa En el campo Algo por aquí Interesante No No Solo la mesa Se ve un Carajo ¡Eee! He visto algo ahí Ojo Cinta aislante Debajo del agua Pero es que no se ve Una mierda Acojonante Tengo el foco Justo ahí Delante De donde estoy jugando Que ya de por si Me ciega Cuando está oscura Y que no se ve Un cagao Ahora se ve Un poco más Porque me ha alejado De la pared Pero en cuanto Me acerco a la pared Y la La bombilla La Linterna Se ahoga ¡Hostia! ¡Qué horror! Vale ¿Qué tenemos aquí? Vamos a coger La estabilidad Del puto arco Que no veas Como me está tocando La polla ¡A tope! Vale Esto me es un poco Indiferente Esto es un poco Indiferente Voy a ponerle Capacidad Nada más Que por meter Más balas Y por poder Llevarme más balas Ea Porque luego Siempre me sobran Ahora una botella Vale Vale Go Capucha y al lío Esto Hay algo como tal O O es una vuelta Estúpida Joink Joink O sea Esto es Soundbox Soundbox con lancha ¿O qué? Alguna cosa Seguro que me voy a dejar Porque estoy más perdió Que una vieja En un columpio La verdad Vale Ya os matáis vosotros Yo por ahí No voy a ir Aniquiladla Aniquiladla Se están matando Entre ellos A tope ¿No? Por lo que me comentan Mira Mira Cosas Cosas aquí Mira ¿Cómo que lleno? Pero si están dentro De la escopeta Cabrón Si antes Puedo llevar Cuatro balas Extra Porque ahora No puedo A la verga Voy a llevar las cargadas Y cuatro más Y ahora no me deja Hay un nuevo tipo Infectado ahí fuera Más feo que pegarle un padre Puede que haya Enmutado con tanta lluvia Medio hinchado O sea Eso es un De esto ¿No? Un tambaleador de esos Pero cuando Fie hecho el humildad Le faltan todas las putas del cuerpo Me he quemado Toda la parte derecha Del cuerpo Parece algún tipo de ácido Si eso Ya lo sabemos Joder Ya ves tú Mira esto me renta Esto me renta Esto me renta Esto me renta Y esto me renta ¿Aquí abajo puedo entrar? ¿Hay algo interesante? No Vale Me echan un vistazo más Por aquí Porque estoy seguro De que alguna cosa Me dejo Y son cosillas Y que quieras que no Tú me has jodido Más solo de la escopeta Si podía llevar Cuatro balas extra Más la cargada Porque de repente Me dice que no puedo Llevar más balas Aparte de las cargadas En los yoga saber Y no es mejor La puta capacidad Que tampoco es que Me hace falta para nada Pero Me llama mi señor padre What the fuck Últimamente parece Que cada vez que me pongo A grabar o de directo Lo que sea Me tienen que llamar Todo santo puto cristo Coño Dejadme en paz Estoy todo el día luego Tirado Y no pasa nada Me siento a hacer cosas Pum Joder Pesadilla Yo solo quiero matar Aquí a mi gente Venga va Por aquí Vamos que me acuerdo De esto Que me ha recordado A Genova Del final 7 Y por aquí Se han matado Let's go Aquí puedo dispararles Aunque a lo mejor Lo suyo sería ir Sin Sin la lancha ¿No? Tengo que Matarles como tal O puedo seguir recto Y sudar de ellos A ver Alguna cosa habrá ¿No? A ver No están mirando realmente A lo mejor Si me Acerco por aquí Por el lado Sin que me vean ¿Qué es eso? Por cierto No sé si hay algo ahí o no Pero bueno Yo por lo pronto Me meto por aquí No tengo flechas Ah Tengo unas explosivas Las que no las voy a usar Pero tengo un silenciador Y tengo algo de pinchillo A ver Lo bueno que esta gente Por lo general Tenía arcos Joder Ya me está quemando el móvil Por favor ¿Me podéis dejar en paz? ¿De verdad? Mojones Pesadilla Vale Lego En la lancha ahí Como si no se escuchara ¿Sabes? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me está viendo? Se están a tomar por culo todos Vale Hay uno ahí al fondo Que es el que me puede joder Párate Y este de aquí Vale Todo esto es cristal Cuidado con esto Que puedo hacer un ruido Madre mía Otro más Me la juego de una Vale Abajo 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 Podrías haber tardado Un poquito menos No me lo puedo creer Asoma Asoma Si recargo Y escuchas No asoma Le he dado ¿Eh? Otro Fuera Ya está Se acabó Macho Con lo bien que estaba saliendo todo Te descentra en un momento Y a romar por culo todo Que rabia De verdad Venga Miremos Que hay por aquí Me jode que no haya Joder macho Ahora fusil Todo el rato escopeta Uso la escopeta Ahora me van a dar nada más que fusil Ya verás Ojo una flecha Que bueno Un molotov Para tu prima La madre Teresa Esta que no sé quién es Otra Del coleto A la verga El cristal Vale no hay nada Ah vale Ojo Un machete Mira una flecha Explosiva Ahora pistola No me lo puedo creer Mira la vida me viene bien Por lo menos Esto me viene bien Eh a ver El machete tiene Este tiene pinchillo Y no tengo para hacerme un pinchillo O sea que el machete Creo que lo voy a dejar de lado Que me viene mejor lo otro Aquí abajo hay algo Tiene pinta A ver algo tiene que haber Aquí no creo que hay esponja Porque yo voy a saber esto Y me voy corriendo con la lancha Y subo de todo eh No hay nada En serio No hombre Tiene que haber algo no Really Esta cutrada Pues vaya pedazo de mierda Lo llego a saber Y no me gasto la escopeta Hubiera seguido para adelante Y ya Eh Bueno Tres flechas Ah no Dos Solo dos Vale Genial Mira esto por lo menos Va a salir igual que entrado Vaya mojón Dos flechas Púdrete Lo llego a saber Y paso corriendo del tirón Por el lado Y me olvido de todo Ah no No se puede Entonces algo tiene que estar pasando aquí Que me he dejado Estatua Dime algo ¿No? Vaya Vale algo tiene que haber por aquí Que me he dejado A lo mejor un camino para pasar con la lancha Digo yo Algo para abrir un camino O algo Algo tiene que haber No Del tirón Podría haber pasado Ya está ¿Sabes? Paso corriendo Y me hubiera quedado más ancho que largo Pues nada Bueno Que damos un ojo lo bueno Tengo dos flechas Algo Es algo ¿Qué? Arcade ¿No hay nadie por aquí? Parece que no A ver Aquí tiene que haber algo de tijeras o similar No me jodas Es una cocina O de recipiente Trapo Vitaminas Una botella Y ahora no tengo escopeta Y para cuando salgan los Infectados Que es cuando más útil es la escopeta No voy a tirar una mierda Ya verás Como si lo viera La escopeta la buena es que tiene tanto radio Que disparase un poco a lo loco Antes de De que ellos te puedan apuntar Y te sale bien Pero gastas la munición como un cabrón Esto para mí Qué chulos los Arcade Bro El machete Se voló la cara a él ¿No? Parece O no 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 La han matado Tiene el arma en cada mano ¡Ojo! Estupendo ¿Eso es un recipiente? Sí No es botella como tal Esto viene al pelo ¿Eso es una mesa? Sí No da igual Vale La fantástica recreativa ¡Ojo! Una escopeta de dos cañones La mía es mejor Voy a recargar esto por lo menos Para tenerlo Con las balas dentro Vaya mierda Lo de la capacidad O sea Yo pensaba que por lo menos Iba a poder llevar Pues eso Alguna bala de más Pero no Mira que no me hace falta Pero quería cargarme el cristal Flipo que no me haya encontrado Ni una cinta aislante Ni Tijeras Te lo digo tal cual Flipo bastante Vale Eso es para allá arriba Aquí me va a decir Que me peine Obviamente Y paso por ahí Para hacer lo que sea Vale Let's go Vamos Ojo de pesa Antes lo digo Y ahí está Y yo sin escopeta Me encanta Me encanta Haberme quitado Toda la vida Bro Eli Si estabas a tomar por culo ¿Qué cojón? Madre de Dios Vaya Omega Fail Anda púdrete Estaba súper lejos Tío ¿Cómo coño? ¡Hostia! Eso sí que no me lo esperaba ¡Ey! ¡Lárgate! No Gracias Puedes sacar La escopeta Bro Mátalo Mátalo ¡Qué pesado! Bro 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 Ya Arde Gracias por el trapito ¿Qué pesado? Bueno Era un poco de daño Que se vea que iba a comer Pero No me lo puedo creer Pesadilla de tío Pesadilla de tío Menos mal que Cargué la escopeta Joder los hinchaditos Esto pa' mi Explosivo pa' mi Tener un par por lo menos ¿Sabes? Y de esto igual No, de esto de hecho Voy a fabricarlos todos No tengo para esto No tengo para esto No tengo para esto No tengo recipiente Es difícil encontrar recipientes En verdad ¿Eh? Vale No, es una botella Vale Una botella de tirar No de recipiente O contenedor Me dicen contenedor En verdad Creo Yo le digo recipiente Pero es contenedor Recipiente Mira, un cromo Hace tiempo que no me encontraba uno Kazak Bright O shock Más simple que una mierda El hombre Me tiene que haber algo 18 por aquí No me jodas Mira, comida Que va a venir bien Estupendo Está el machete Del tío Ahora ahí Lo cogeré Que no se me olvide No puedo hacerle un pinchillo Eso es una putada Vale, no parece que haya nadie ¿No? Vale Estaría bastante chévere Encontrarse alguna mierda Por aquí Alcohol ¿Vale? Balas de eso Que no me hacen falta Trapo Vitaminas Bien El sitio este de arcade Se pula un cojón Tiene un avión ahí Colgando What the fuck Una nota Dámela Jules Otra vez para Jules Vale Me deja girar la gracia No puedo respirar Solo paramos En el sitio de abandonado Para hacernos consumir Esto es última Una nota con un demonio enorme Está a punto de alcanzarme Cuando Zacarys saltó delante Le diré con su hacha Le agarró la cara Y le partió la cabeza En dos Joder Se ve que estaba muerto Así que hoy No fue cobarde Era la única opción Ahora estoy solo Tengo que terminar este viaje Llegaré a la isla Y me iré a mis nuevos hermanos Y hermanas Yo salgo padre de Zacarys Y honraré su nombre Jules Los peños de tus amigos No volverán a cruzarse Nuestros caminos Rezaré por tu alma Adiós amigo Emmet Pobre Jules Y pobre Emmet Y pobre Zacarys Vale Esto para mí Esto es un ciber bro Ojo Contenedor Es un fucking ciber tío Que chulada Un poquito de todo Siempre Vale Ahí es donde Estaba peleándome Tiramos por aquí Por aquí ¿Hay alguien ahí? Haciendo ruido Por fin Vale Ya puedo seguirlo ¿No? Bien Tírate Anda Vale Voy a volver En un momento Porque Este machete Me viene al pelo Y ahora Sí que sí Me voy Vale Oof Oof ¡Suscríbete!